El español Rafael Nadal, vigente campeón del US Open de tenis, no acudirá al último Grand Slam del año, que se celebra a finales de agosto, por una lesión en la muñeca derecha, así anunció el tenista por medio de sus redes sociales. Nadal, quien actualmente es el número 2 del mundo, sufrió una lesión que le impidió estar en el Master Mill de Toronto y Cincinnati. Ahora se perderá el último Grand Slam del año, reportó Thiago Díaz.